Hola, buenas tardes. Soy Ana Ortiz de Obregón, la creadora de Grafo Interiorismo y vamos a comenzar una serie que vamos a hablar de imagen profesional. Vamos a encontrar nuestra mejor imagen a través de nuestra letra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como lo hacemos siempre en Grafo Interiorismo. Os recuerdo que es un servicio de asesoramiento al cliente en el que a través del análisis de su escritura le podemos ofrecer tres líneas de servicio. Puede ser una línea que va orientada hacia el interiorismo, la decoración, que llamamos de bienestar, porque nuestra casa es el lugar al que llegamos, al que apetece estar al final del día, incluso ahora estamos también teletrabajando, pasamos muchas horas en casa con niños y demás, y tienen que ser espacios que respondan a nuestras necesidades, a nuestras verdaderas necesidades, más allá de toda la oferta que encontramos en el mercado, de ideas decorativas, de interiorismo, de tendencias. Al final es nuestra personalidad la que está siempre con nosotros y por tanto es la que debemos forjar y fortalecer dentro de casa. Luego tenemos también otra línea de servicio que es más lúdica, que tiene que ver con la organización de eventos, de cumpleaños, de fiestas, de bodas, en la que también a través de la letra del cliente o de los clientes, en el caso de que sea una boda, buscamos el lugar donde confluyen, donde se encuentran, y a partir de ahí les ofrecemos todo un proyecto, pues puede ser desde la celebración de la boda civil o religiosa, toda la celebración después, el catering, todo lo que rodea a la boda, incluso el asesoramiento también de la indumentaria, de los novios, de los acompañantes, de los que quieran. Luego tenemos una parte que le llamamos más profesional, que nos basamos en el grafo coaching, pues es el estudio de la letra del cliente, y vemos, es un pequeño dafo, vemos sus fortalezas, sus virtudes, sus carencias, todo aquello que debemos trabajar, potenciar o mejorar para proyectar una adecuada carrera profesional. Podemos aprender a hablar en público, podemos aprender a negociar, a estar delante de los medios de comunicación, en fin, de lo que se trata es de que realmente seamos capaces de defender nuestro puesto, nuestro cargo. Y también lo hacemos a través de nuestra imagen física, a través de nuestra indumentaria, que es de lo que vamos a hablar hoy. Como se dice ahora, que se ha impuesto el término outfit, lo que se dice en español el atuendo, bueno, pues vamos a ver a través de dos ejemplos, de dos chicas, de Elena y de Andrea, como a través de su letra, que os recuerdo, la letra plasma lo que tenemos en nuestro cerebro sobre el papel que refleja nuestro espacio vital. Y los pedidos grafólogos, estudiamos técnicas proyectivas, psicología, neurociencia, todo eso lo vemos en medicina legal, y bueno, en este caso, pues, en grafo interiorismo lo utilizamos para esto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver hoy, a través de las imágenes que, como siempre, bueno, esta es la portada del post, que la tenéis también en grafointeriorismo.com, ahí lo podéis encontrar, y luego también el vídeo este, este directo, se queda aquí en la televisión de Instagram, lo vais a encontrar también en Facebook, en grafo interiorismo, y también en YouTube. Bueno, pues, de lo que se trata es de ver cómo nuestra letra nos puede ayudar a encontrar esa imagen para vestir nuestro puesto. Siempre digo que el ir adecuadamente vestido no significa que haya que llevar siempre corbata o haya que llevar siempre tacones, porque eso va a depender de nuestro puesto de trabajo. Hay puestos para los que se requiere un atuendo de sport, por ejemplo, hay ahora muchos ambientes profesionales, por ejemplo, en el entorno de los ingenieros, es raro que ya se vean corbatas y no sean puestos muy directivos para determinadas reuniones, pues se suelen llevar pantalones que no son vaqueros, pero con algún jersey, con camisa, etc., y una chaqueta, ¿ves? Pues eso es ir bien vestido, porque a lo mejor ponerse corbata en ese entorno, pues no procede, salvo en determinadas ocasiones, o ponernos tacones cuando a lo mejor lo que estamos trabajando es muchas horas de pie, pues bueno, a lo mejor lo que tenemos que encontrar es un zapato más cómodo, que nos permita estar mucho tiempo cómodas, pero bien vestidas, hay muchísima oferta, ¿no? Bueno, entonces el ir bien vestido tiene que ver con el puesto de trabajo y hay que vestirlo adecuadamente, hay que defenderlo adecuadamente y hay que darle esa categoría que merece la confianza dada. Si trabajas por cuenta ajena o si tienes tu propio negocio, bueno, pues tus clientes se van a fijar mucho en cómo vas vestida o vas vestido, dependiendo de eso, también puedes cerrar una buena venta, puedes conseguir un buen proyecto, en fin, eso hace mucho, porque la imagen habla, una imagen dice más que mil palabras. Bueno, pues vamos a ver a través de dos ejemplos que os quiero enseñar, como os he dicho, voy a buscar aquí, que como siempre es una locura, porque las imágenes salen muy pequeñitas, bueno, aquí tenemos una muestra de la letra de Elena, ella es interiorista y además se dedica últimamente a productos relacionados con el bienestar de las mascotas. Bueno, es una mujer con muchísima experiencia en su trabajo. Y luego tenemos a Andrea, que es una chica joven que acaba de finalizar la carrera de Derecho y está empezando unas pasantías, unas pequeñas prácticas en una empresa, en el ámbito de los recursos humanos, bueno, pues está fogueando en ese cometido. Y entonces la diferencia de edad de una y otra es 20 años de diferencia y vamos a ver también cómo influye. Vamos a ver que tanto Elena como Andrea tienen aparentemente unas letras, no voy a decir parecidas porque no lo son en absoluto, pero tienen rasgos en común que nos van a servir como tronco común para la sugerencia que le vamos a hacer para su outfit profesional. Sin embargo, hay detalles que son los que las diferencian, que es donde nosotros nos vamos a basar para diferenciarlas. No porque haya que diferenciarlas porque haya que diferenciarlas, sino porque su letra nos está diciendo que son dos mujeres distintas, aunque tengan una base común, pero son completamente distintas. Entonces, si os fijáis, la letra de arriba, la de Elena, vemos que es una letra muy bien trabajada, es como un dibujo, ¿no? Es una letra semiangulosa o semicurva, bastante recta. Ahora vamos a ver que se cae un poquito, lo vamos a ver con más detenimiento en una foto posterior. Es una letra clara, legible, al 100%. Es una letra que habla de una extraordinaria franqueza, de una persona con las ideas bastante claras, que va por el mundo con bastante honestidad y con bastante claridad. Bueno, es una letra simplificada, va a la esencia. Y en el caso de Andrea, vemos que es una letra que todavía está en evolución, es una mujer muy joven, pero ya vemos también que es una letra clara, es una letra legible, es una letra más vibrante que la de Elena, salta más sobre el papel. Ahí ya tenemos un rasgo diferenciador porque las dos tienen una letra clara, tienen una letra más bien simplificada, habla de honestidad, habla de rectitud de intenciones, de buscar un camino en la vida llano y franco, que vaya a la esencia de las cosas. Sin embargo, en el caso de Andrea, se ve mucha más piel en el sentido de que puede dejarse llevar más por el sentimiento y sin embargo Elena es más centrada. También unos 40 años una, unos 20 otra, eso también hace, pero bueno, la base es esta. Como veis, tienen una base común, pero ya vemos rasgos diferenciadores. Pero vamos a ver, como os decía antes, que creo que está aquí, esto como descarga las imágenes, como le parece, pues esto es huevo kinder. Bueno, os quería mostraros la dirección de sus líneas, porque como veis, ambas también tienen en común que sobre todo en el caso de Elena es una mujer que es bastante fuerte, es una mujer muy equilibrada, es una mujer ya muy bregada en muchas batallas vitales, pero esa exigencia que raya un poco en buscar la perfección puede a veces hacerle que el peso del ambiente pueda un poco sobre ella. De ahí que se ve que la línea cae un poco, pero en el caso de ella es una mujer fuerte porque se ve en la presión de su letra, con lo cual no es un rasgo que pueda preocuparnos en el sentido de que pueda prevalecer el ambiente sobre ella. En el caso de Andrea, también vemos que el ambiente a veces puede sobre ella, pero en el caso de Andrea es todavía por la falta de madurez vital que tiene y en este caso también madurez profesional porque como hemos comentado, pues no tiene todavía una carrera profesional forjada, todo lo contrario está empezando y esas inseguridades pueden a veces con ella. Veis que a veces el mismo rasgo en dos letras diferentes dicen cosas distintas y quiero hacer esta salvedad porque es verdad que en Google hay muchísima información de todos los temas habidos y por haber y a veces nos descargamos algún manual de grafología, pues bueno, por la letra ahí quiere decir esto, por la tendencia, por la ascendencia. Sí y no, eso es una base, pero siempre os digo que todos los rasgos tienen que formar un todo, es como si tenemos un brazo o tenemos una pierna, eso es parte de un cuerpo, de un organismo, pero si no está en todo el engranaje del cuerpo pues no nos sirve para nada, tiene que estar todo adecuadamente imbricado, bueno, pues la letra es igual. Entonces, como veis, las dos tienen este rasgo, pero en cada una significa distinto y diréis que todo esto, ¿cómo lo vamos a ir orientando hacia un outfit, hacia un atuendo, hacia un look, hacia una indumentaria profesional? Bueno, pues ya por lo pronto, como vemos que son sencillas, que van a la esencialidad, que buscan la claridad y que en este momento las dos necesitan un refuerzo para que el peso del ambiente no pueda con ellas, pues vamos a ir hacia una tendencia sobria, en los dos casos vamos a ir a colores neutros, más bien oscuros, en azules, en negros, en marrones, en ambos casos, sin embargo, la diferencia la vamos a ver en el tipo de corte de atuendo de una y de otra, que lo dejo un poquito para al final, porque vamos a ir desvelándolo, pero veis, ese tronco común que hablábamos con sus letras, lo tenemos también en su indumentaria profesional, en su outfit, pero ya hemos dicho que en el caso de una, una va a ir más en una línea y la otra va a ir más en la otra. Bueno, vamos a seguir, siempre me paro un poquito, empiezo a hablar sin saludar, pues porque el trocitín pequeño que saca Instagram, quiero aprovechar ese medio minutito que deja para introducir el tema para las personas que se van enganchando a estas charlas, pero bueno, voy saludando a las personas que se van animando, algunos como siempre son incondicionales y yo lo agradezco muchísimo, y otros, pues bueno, dependiendo del tema os vais uniendo conforme vais viendo el anuncio en diferentes redes y os saludo igualmente y espero que forméis parte de esta familia de grafointeriorismo. Bueno, decíamos que estamos hablando de Elena y de Andrea, que son dos mujeres que han pedido a grafointeriorismo que les echemos una mano para mejorar o afianzar su imagen profesional, que como hemos dicho, también habla muchísimo de nosotros en nuestro puesto de trabajo, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Las dos son mujeres sencillas, son mujeres honestas, van de frente a la cara, van a la esencia de las cosas y las dos tienen un punto ahora mismo que necesitan un refuerzo. La diferencia entre ellas y por tanto el atuendo que les vamos a ofrecer un poquito más adelante, pues es que Elena es mucho más fuerte, es una persona muy equilibrada, muy bregada en muchas batallas y Andrea está comenzando en su vida, tiene ese punto más vibrante, más pasional que quizá pueda tener Elena. Veis que en esta imagen, también os señalo, con un corchete al principio de las líneas de los dos ejemplos, os hago ahí esa salvedad. Quiero que veáis que este rasgo refuerza lo que venimos hablando de las dos porque vemos que no chocan los pies ni las crestas de las letras entre unas líneas y otras. Eso habla del respeto de ambas por su entorno, por las otras personas. Son personas que no se meten en la vida de los demás, que no se meten si no son llamados, no dan una opinión que no se les ha pedido. Eso también habla mucho de esa honestidad, de esa sencillez y por tanto eso también nos ayuda a crear su indumentaria, su imagen profesional. ¿Por qué? Porque vamos a ir hacia una indumentaria muy sencilla que sí, que nos diga un poco de qué van las dos pero que vamos a hacer que los clientes de Elena que digo que se dedica a productos para mascotas de diseño para mascotas o a Andrea que se adentra en el mundo profesional de los recursos humanos pues que ellas van a proyectar su imagen de una manera muy sobria. No van a invadir el terreno como vemos aquí ese respeto a través de unos complementos muy llamativos, muy de distraer. No, no, todo lo contrario. Se van a presentar de una manera muy sobria. ¿Veis? Pues eso con el espacio y entre las dos, entre las líneas de unas y de otras de los escritos ya estamos viendo ese margen del que estamos hablando y que lo vamos a proyectar en una imagen profesional. Pero vamos a conocerlas un poquito más. Vamos a ver qué sale aquí. Bueno, vamos a hablar del espacio interpalabra. Nos va a reforzar esto que estamos diciendo. El espacio interpalabra habla también del tiempo que una persona se toma para tomar decisiones. Vemos que en el caso de Elena es mucho más corto que en el caso de Andrea que es más amplio. Os he dicho ya pues que Elena es una mujer ya con un amplio bagaje profesional ya ha tomado decisiones en la vida y por tanto pues eso también ayuda a tomar decisiones con mayor rapidez. Como hemos visto también su letra es bastante presionada y como veremos a continuación vemos que veremos que la curva y el ángulo están bastante equilibrados con lo cual la toma de decisiones viene antes. En el caso de Andrea pues necesita más tiempo no tiene experiencia vital se adentra ahora en el mundo profesional y por tanto pues necesita más tiempo probablemente y viendo el tipo de letra que tiene esos tiempos se irán acortando a medida que avance en la vida pero claro todos necesitamos un rodaje profesional. Bueno esto también nos refuerza lo que decíamos del atuendo porque ellas van a estar centradas en el proyecto que defienden en el producto que crean no tanto en que ese cliente se detenga de tenerse o en unos pendientes en unos zapatos en un detalle no todo lo contrario se van a basar más en esto en el caso de Andrea lo vamos a ir viendo va a ser un atuendo más mucho más actual y en el de Elena es más clásico siendo actual pero va a ser siempre más sobrio por el tipo de letra que estamos viendo y ahora querría encontrar si soy capaz porque esto es una locura esto es la portada esto es lo que hemos visto antes vamos a ver que sacamos por aquí esto es la portada también bueno 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 es que saca aquí quería yo mostraros los óvalos es que las imágenes se descargan aunque las descargues numeradas pero el sistema las descarga como quiere y esto es muy chiquitín y hay que ir buscándolas bueno aquí vemos los óvalos esto os hablaba antes de la que es una letra semicurva o semiangulosa en el caso de Elena es mucho más equilibrada que en el caso de Andrea y por tanto vemos también que son dos personas muy educadas son personas que van con cordialidad hacia los demás en el caso de Elena mucho más diplomática y mucho más reservada los óvalos están más cerrados son el ángulo es más pequeño si os fijáis tiene un ángulo mejor en la en la en esas bolitas que os pongo es el ancho y sin embargo en el de Andrea es más grande he dicho que es una mujer más vibrante más expansiva y eso lo vamos a traducir también en un outfit como se dice ahora en un atuendo en una imagen más más no sé si más atrevida pero más más llana más todavía más fresca más más actual no más 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 cómoda quizá aunque la otra va a ser súper cómoda también pero vais a ver que el estilo es distinto bueno como veis tanto Elena como Andrea son dos mujeres sencillas son dos mujeres esenciales que no se inmiscuyen en cosas que no son de su competencia son respetuosas son amables cordiales en el caso de Elena es una mujer más templada en el caso de Andrea es más vital y más apasionada de cara al exterior esto ¿cómo lo vamos a traducir? bueno pues mirad vamos a ir a por el primer outfit como se dice ahora este es el de Andrea me ha salido antes pues vamos a por el de Andrea fijaos os he dicho que nos íbamos a basar en un atuendo cómodo ella está empezando a trabajar ella es licenciada en Derecho se adentra en el tema de los recursos humanos en una empresa y lo que ella quiere proyectar es pues comodidad confianza hacia esas personas que bueno pues van a pasar por un proceso de selección de personal ¿no? entonces vemos que ella va a estar muy cómoda como hemos dicho que es una persona esencial pues con trajes de líneas muy sobrias como estáis viendo aquí pero de líneas muy actuales fijaros en el traje de arriba el más claro de todos es un traje ancho súper cómodo que va con unas zapatillas que se lleva mucho ahora como también el negro más a la izquierda va con unas zapatillas con una camisa por fuera pero no deja de ser no dejan de ser trajes de chaqueta los trajes de chaqueta son para trabajar generalmente no son para una celebración es verdad que nos sacan de un apuro pero es una indumentaria de trabajo tanto para el hombre como la mujer el traje de chaqueta nos libera de pensar que me voy a poner por arriba sabemos que combina uno con otro y es cuestión incluso para viajar son comodísimos porque puedes ir cambiando pues las camisas las camisetas y los complementos y puedes hacer una maleta para viajar muy cómoda buscando tejidos que se arruguen poco y demás bueno pues como veis si vamos a ir en plan falda pues Andrea va a ir también muy bien con unos vestidos de estos largos con zapato muy cómodo muy llano e incluso si un día se quiere poner algo más chic pues una falda corta un poco moderna con una chaqueta buena pues ya y sobria a la vez pues va a ir muy bien ¿por qué? porque hemos dicho que Andrea es una mujer esencial es una mujer joven es una mujer que va a la esencia de las cosas es cordial ella va a transmitir siempre mucha cordialidad en todo en todo su entorno y va a transmitir mucha comodidad mucha frescura en el sentido la palabra frescura la utilizo de novedad de nobel en el mundo y le ofrecemos también pues que vaya con un maquillaje muy 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 natural muy de mañana con unos labios que ahora se llaman color nude que son que dan ese punto de color y dan hacen una boca fresca y jugosa os introduzco también en el tema del protocolo el protocolo siempre dice que no se va a cara lavada a una oficina nunca 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 la cara también hay que arreglarla una base de maquillaje porque es muy difícil tener todo el tono de la piel exacto igual y también transmite mucho entonces una simple base una crema con un poquito de color un poquito de rímel un poco de colorete que le realce un poco el pómulo y un labio muy fresco y Andrea va maquillada con un pelo muy natural como veis en estos ejemplos tanto si se recoge el pelo como si no pues aquí va muy natural es una mujer joven va vestida va cómoda y va pues yo creo que va a ir bastante bien va a defender muy bien este atuendo que le va a dar muchísima seguridad en el caso de Elena como decíamos es una mujer más madura es una mujer muy sobria equilibra mucho la curva con el ángulo en su letra como hemos visto es una letra bien presionada y a veces su nivel de exigencia hace que el ambiente pueda un poquito con ella bueno pues como vamos a hacer que el ambiente no pueda con ella bueno los trajes sastres son siempre apuesta segura son trajes clásicos como estáis viendo vamos a ir a tonos también muy neutros en los negros en azules en marrones si vamos a un estampado vamos a ir a estampados muy clásicos como es la pata de gallo o el príncipe de gales veis por ejemplo en el traje de arriba que es azul pues es un traje que es una apuesta segura si a lo mejor se pone pues un pantalón un poquito más que no vaya de traje pues ese pantalón recto un poquito más ancho con un zapato plano va siempre muy bien es un atuendo muy acorde pues para ir a ofrecer ese producto que ella diseña de elementos para mascotas que no me salía el nombre pues por ejemplo o si un día pues va con un traje veis que va con un traje sobrio las dos propuestas que os ofrezco se ve la sobriedad con tacón el tacón siempre realza mucho pero se ve que es un tacón muy cómodo esos trajes también se pueden poner con un zapato plano y en el caso del maquillaje también vamos a ir a un maquillaje muy 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 natural pero con un rojo de labios el rojo de labios es clásico por excelencia levanta el ánimo levanta el tono yo los que me seguís veis que normalmente suelo llevar los labios pintados de rojo incluso por la mañana me gustan me da mucha vitalidad yo soy una persona muy vital muy pasional mi letra es muy vibrante salta mucho en el papel y a mí me da me da mucha seguridad me gusta llevar el labio rojo bueno pues sí lo llevo con mucha comodidad también llevo nude pero me gusta mucho el labio rojo para trabajar si sales por la mañana a algo pues a lo mejor no pero sí me gusta porque me da vitalidad y en el caso de Elena también le puede ayudar luego vemos que un pelo con un poquito de onda como es el caso de abajo esta chica se llama Mónica Martínez y es una chica que tiene os invito a que la sigáis en su perfil de Instagram yo no la conozco pero se dedica al tema del maquillaje y da muchísimas ideas de cómo maquillarse bueno pues la he puesto aquí y la modelo de arriba pues veis también que va maquillada de una forma muy natural pero destaca sus labios que en un outfit como se dice ahora o en un atuendo o en una imagen profesional pues le da ese punto a esos trajes sastre que veis tanto Elena como Andrea nos hemos fijado como sus letras tenían un tronco común y vamos a volver a ellas y las encontramos por aquí en esta locura de descargas que veis aquí Elena es arriba Andrea abajo hemos dicho que las letras de las dos son sobrias son simplificadas son claras son legibles en el caso de Elena mucho más es casi un dibujo técnico ella dibuja muchísimo y eso también hace la profesión hace mucho vemos que es una letra bien presionada que cae un pelín pero es por el nivel de exigencia que ella tiene en el caso de Elena perdón de Andrea vemos también que es una letra simplificada llana clara que va a la esencia ambas vemos que no se tocan las líneas son respetuosas vemos que hay curva que hay que hay ángulo también son personas cordiales entonces el nexo de unión de las dos hemos visto que son trajes en el caso de las dos son muy sobrios veis que son trajes astre sobrios monocolor con tonos más bien oscuros nos permitimos alguna licencia en el caso de Andrea muy cómodo de pie y si van vestidos pues también todo muy cómodo una línea muy muy recta y con un maquillaje muy natural y en el caso de Elena vemos que vamos en esa misma línea pero es más clásica es un traje todavía más sobrio muy sencillo y con un maquillaje natural pero realzado con el labio rojo bueno pues como veis nuestra letra que os digo siempre la letra es una gran curiosa que que refleja sobre el papel lo que tenemos en nuestro cerebro el cerebro ya sabemos que es el ordenador central de nosotros y entonces pues se ha buscado la manera de proyectarse de contar lo que tiene y lo hace así los grafólogos pues bueno lo interpretamos de acuerdo a lo que aprendemos en medicina legal yo en este caso lo utilizo para estas tres líneas de servicio interiorismo organización de fiestas y bodas o como en este caso de un tema profesional que puede ser para orientación profesional que incluye también la imagen que proyectamos en nuestro trabajo el puesto de trabajo hay que defenderlo también con el atuendo porque nos va a dar muchísima seguridad y esto pues quiere decir que nos va a otorgar ese plus para defender nuestros proyectos nuestras ideas y vestir el cargo de acuerdo a la función que estamos desempeñando es muy importante que además pues refleje nuestra personalidad es verdad que nos vestimos igual si vamos de campo que si vamos a trabajar a una oficina pero se nota en los colores que elegimos en el maquillaje que elegimos ya os he dicho que yo pues soy muy de labio rojo me gusta mucho y entonces pues bueno ya va dando un poco como somos nosotros bueno os saludo a todos de nuevo a los que os habéis ido conectando a los que estáis siempre ahí os mando un beso grande espero que os haya resultado interesante y esta línea que estamos trazando vamos a seguir hablando un poquito de imagen profesional pero también vamos a ir combinando con biografías de diseñadores de moda o de complementos o demás para ir entendiendo un poco como los objetos que también tienen sus formas pueden sugerirnos también y apoyarnos bueno pues todo eso vamos a ir hablando en las próximas semanas os espero en una próxima sesión de Grafo Interiorismo lo tenéis aquí en Instagram en Facebook y en Youtube hasta pronto y en Youtube y en Youtube y en Youtube Gracias.